Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Clash Royale Y bueno, estoy en la página, bueno por eso así, de torneos, de eventos de Clash Royale Y es porque hay un evento de Royale Moderno, que es este Y bueno, ya tengo, ya me pasé la primera parte, ahora estoy acá ya en lo definitivo Que si gano las 6 partidas, me puedo llevar un cofre épico, bueno mi baraja es esta, no se me la crea así de la manga Pero esperamos a ver como, si no pues, juego con el mazo de siempre y ya A ver nos toca con un chino o japonés, no se, creo que chino, la verdad no conozco mucho de símbolos Vale, comenzamos con la bandida en la parte de atrás y esperamos a ver con que nos responde, vale Apuesto que es un mazo de los recomendados Yo creo que voy a optar por la opción de... Vaya, 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 eh Aquí pongo, ay rápido, ostras Vale, bien, 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 me gusta, I like this Vale, me va a hacer mucho daño, ¿no? Ponemos la princesa acá De hecho fue muy bien Ok, ay, Dios Vale, no pasa nada Le hemos tocado de momento mucho la torre, pero mucho Incluso creo que está, si vuelve a llegar otra vez otro mega caballero Va, se la aparto Eh, la verdad es que este mazo lo veo un poco regular Un poquito más Eh, no, otra vez Otra vez, pero que pesado, eh, que pesado Vale Acaba de en vez... Vale, esto me está jugando bastante la vida Es que no me gusta nada Rápido, carga, carga, carga Carga, desgraciado ¡Pum! Toma ¡Dios! Rápido, vale Torre derribada Le ponemos esto para acá, por favor, por favor Que llegue, que llegue, que llegue, que llegue Uy, bien, 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 eh Hostia, no se da Desde que nos mantengamos así, todo está bien Todo está bien Vale Vale, 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 vale Bien, 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 bien Solo tenemos que defender Aguantar al menos Un minuto O Tratar de hacer esto Super bien ¡Ostras! ¡No, qué peor tronco! ¡Qué tronco tan malo! ¡Qué tronco tan malo! ¡No! ¡Ostras! ¡Dios! Es que no sé qué hacer, eh ¡Qué tronco tan malo! ¡Qué manco soy! De verdad El peor tronco que he lanzado en mi vida De verdad Vale, creo que esto es Esto es torno Si no estoy mal A ver Vale, esto es torno ¡Ya imposibles! ¿Qué dice? ¡No, hombre! ¡No puedo creer! ¿Qué podía hacer dos coronas? ¡Ay! Se quedó a dos de ella Bueno Que no pasa nada Lo importante es que hemos Ganado Vale Siguiente partida Estamos a A una corona Vale Esto no lo uso casi Entonces Mira No tengo a nivel 3 Eso no lo uso Entonces Me da un poco igual Estamos a una corona De poder Reclamar el cofre de coronas Y bueno Comenzamos con las legendarias Un poco pesaditas Pero Vamos a defendernos con esto Comenzamos con la bandida Echamos el Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás No, no Que no le afecta No me acordaba No me acordaba Ya para la próxima No va a hacer eso Ok Vale Vale, vale, vale Mátalo, mátalo Este verdugo me afecta Me afecta mucho A la hora de De la princesa Claro que si lo hago Poner la princesa En una ubicación Fuerte Vale Ahí no me hace nada Creo que incluso Ni me la llega a tocar Me la toco Pero tampoco Fue mucho Vale Es malo Si es malo Ostras Vaya por Dios Vaya por Dios Si No Venga ya Esta partida No le veo mucho futuro Sabes Y no puedo perder Porque ya sería Una de tres derrotas Que es bastante grave Vámonos por la derecha Vamos a soltarlo por ahí Todo esto es De jugar con cabeza No podemos Jugar al ataque Ay Jugar al ataque Jugar muy rápido Porque eso nos Molesta bastante Vale A ver A ver con que no responde Vale 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 Es por acá Le ponemos esto acá Vale Ok Esta es si no me ayudan Vale Espero que lleguen a tocar un poco Ya ponemos esto por acá Ay que noche que me cago en todo Dios mío Que mania eh Que mania Que mania Que mania Esta partida Esta perdida Esta perdida La verdad Esta es una mierda Consiguiendo ganar la primera Pero la segunda No nos fue bien Vale Y eso muere Me cago Me cago en todo Chavo Me da una rabia Ok Vale De verdad De verdad Chavo De verdad Vale Sigamos Sigamos Voy a cambiar El mejor dicho Mi mazo Que no hay cartas No Vale Vamos a jugar con los mazos recomendados Este mazo Usemos este mazo Si pierdo el torneo pues Ya que Que lo voy a hacer Royal moderno Contra Mixon Vale Entonces Vale 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 Tenemos Los bárbaros De primera mano Esto nos dificulta bastante Otros tambien tenemos A hueso Lo que Probablemente Pueda que Tenga el mismo mazo Que nosotros Vale Efectivamente Tiene el mismo mazo Que nosotros Así que Vamos a hacerle Lio Al contrario Si es que lo logro hacer ¿No? Porque es que Mira ya Me cago en todo X Mira Ay No Tío No Y no voy a tirar Eso Mira mucho Raya Mira mucho Raya Vaya Mierda Vale Ok Eh Esto por acá Vale Eh Que podemos hacer Atrayamos Atrayamos Esto por acá Esta por acá Vale Otra vez Otra vez Que manía Que manía Vale Tiene el sabueso Tiene la maquina Voladora Pero no es el mismo mazo En realidad Uy Yo no se como lo maté antes Ok Flojea otra vez El internet Esta vez Trataré que no lleguen Vale Voy a apartar Todo Ay Dios mío Ay Vale Bueno 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 Por favor Por favor Quiero ganar Quiero ganar Esta partida Y si no Pues Ya No voy a gastar Gemas Porque Lo veo un poco Ilógico Además Hay bastantes Seguros Por delante Supercell No No nos va a dejar Sin tornos Le ponemos Esto por acá Le ponemos Los bárbaros De elite Le ponemos Esto por acá Vale Que buena Que buena Que buena Yo creo Que ni se lo esperaba Tenemos oportunidades De ganar Tenemos oportunidades De ganar Vamos que si Vamos que si Vamos que si Vamos que si Esto me está Olviendo Bastante Ay Ponemos los bárbaros Ponemos los bárbaros Ponemos esto por acá Vale Lo destruyen Rápido Ok Creo que esto Puede llegar a ser partida Estoy super nervioso Por favor Por favor Por favor Venga ya Tío Venga ya Es partida Es partida Mixon Toma en tu cara Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Yo pensé Que la iba a perder La verdad Aunque yo creo Que ni se lo esperaba Que nosotros Le íbamos a salir Con eso Abrimos este cofre Y vale Abrimos Este otro de coronas Vale 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 Próxima partida Por favor Quiero llevarme El cofre Épico Y Vamos a hacer La misma De antes Que le hicimos Para remontarlo Vale No, no Mejor esperemos A ver Que cartas Tiene Vale No No conozco Ese mazo Recomendado O puede ser Un mazo Así Hecho Debajo De la banda ¿Sabes? Que también Puede ser Vale 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 Bien Me gusta Eso no me gusta Ok Si hago pues le ponemos los bárbaros De ahí Es que lo vamos a hacer Y esto Lo vamos a poner Acá Y esto Ay 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 Dios mío Ay Ay Dios mío Ay Dios mío Ay No Ay Me va a tocar Me va a tocar Oh Tío Que rol Vale 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 Bien 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 Vale Esto por acá Esto por acá No llega a tocar Me cago en todo De la exonea Es por acá Ay Ay No 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 Vale No 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 Vale 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 Es que el mago eléctrico Molesta mucho Es una buena carta Vale Me parece que puse muy bien a este arquero Vale No Vale Comenzamos con el sabueso Ok 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 Tenemos esto por acá Me cago en esta Otra cosa Vaya por dios Vaya por dios Venga Digo Otro sabueso le va Vale Por favor Por favor Yo solo quiero ganar la partida Mejor dicho que ganar el torneo No tío Ni modo Vale Segunda partida que perdemos Vale Vale O la ganamos O nos vamos del torneo Así de fácil Vale Vale Vamos Vamos por acá Oye 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 el internet Ay Dios mio No ¿Por qué internet? ¿Por qué? Venga ya Vale No No Que asqueroso Que asqueroso Que asqueroso Que asqueroso Que asqueroso Vamos 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 Chicos Estamos El internet Ay si el internet Ay 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 el mio No Esto es grave Me irán ¿Por qué chicos? Vale No sé Qué hacer Es que no le he tocado Casi la torre Vale Eso va a hacer mucho daño De verdad Mucho Mucho daño Uno solo A lo mejor No tanto Uy Que bug No También fue por el internet No No Maldita sea Maldito internet No tío Que rabia No me digas Que se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Chicos Esto ya lo perdimos Así que Vamos a abrir la recompensa Y De aquí dejo el video Voy a hacer un pequeño corte Y Ya volvemos ¿Ok? Vale Ya vuelvo Vale He vuelto Nada El internet Al parecer Ay no Nuestro día Es que ni llegamos A la mitad De las victorias Que lamentable Pero bueno Creo que Cada semana Está metiendo Supercel un desafío Entonces No hay problema No hay por qué Preocuparse La verdad Vamos a abrir esto Vale Tampoco fue mucho Eh A lo mejor Mañana Haga las misiones Que me faltan Para Ir completando Lo del cofre Magico Y nada Chicos Bueno Si se fijan No he subido copas Eh Sigo ahí Y nada Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y nada Suscríbete a mi canal Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones del video Sígueme en Twitter Y sígueme en Twitch Para no perderte de nada En Twitter más que todo Y nada Comenta Comparte Y suscríbete Es muy importante Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.